Pasar el clip de las tetas otra vez, a ver si se puede ver No entendi Pasar el clip de las tetas Ay que bonito Pero literalmente por... Bueno ya agarro un poquito mas de ventaja Como 150 votos Hola Tu puta madre ¿Que? 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 ¿Que le pasa? ¿Que le pasa? ¿Por qué lo hizo? Tenia que morderlo Ok Así son los del chat Puta que rico eh La costumbre del vato Si dice Pero amiga ponlo arre... Ponlo arreves Ponlo arreves Ahí esta wey, seria asi Pero es que el lente queda bien expuesto wey Bien expuesto Osea que si choco con algo, lo que sea Cualquier cosita de... De ley voy a raspar el lente Ah no mames ¿Que paso ahi? Porque se quedo... ¿Que? Creo que el tren va a ser... Se quedo viejo Oh Ay bu Muchas gracias Gracias a todos Sorry Gracias Gracias Si necesitas tu tiempo en el tren Miren les voy a mostrar la offing 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 La offing Awww La mimo navideña Esta linda no? Tipo No me van a creer cuanto me costo Este Más el gorro que tire por allá Y una barba Me costo Dos dólares Nuevo No te creo No te creo Ay que bonito Ay que bonito Es como... They wanna climb up to the top ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Qué? A ver si Esto le paso todo por la cara ¿Quién más? Oye quita mi cámara green Voy a sonarme el moco porfa Inter va ganándole a Latte Pero literalmente por... Bueno ya agarro un poquito más de ventaja Como 150 votos Hola 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 Si Y pendejo Se ponía a coquetearse al mismo Guata No puedes Ay guanita Yo digo no mames que sin esto 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 Me dis 18 ¿Puedes parar? ¿Está bien? ¿No hay más? ¿Está bien? Porque has estado haciendo esto un tiempo y no está moviendo Está bien, no pasa nada ¡Oh, guapo! Pero no tienes el móvil ¡No! ¡Es rudo! ¡Te come, te come! ¡Qué mala suerte! ¡Te come, te come! ¡Oh, mierda! ¡Oh, sorry! ¿Cuánto puedes hacer aquí? ¿Puedes pagar $5,000? Se ve muy realista cuando uno mete la bolita y sale el dibujito ¡Pero tremendo mamonaje! ¡I want to fuck you! ¿Puedes pagarme? ¡Sí, $5,000! ¿Puedes pagarme? ¿Por qué? ¡I want to fuck your ass! ¿Qué? ¡Oh, I see what you mean! ¡I can't with a half-ass! ¡Está no está even touching it! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Vas a saber por qué lo hice? Mi mamá salió en y mi vibrador estaba calificando en el medio de mi cama así que salí en el medio de mi cama No sé cuánta gente habrá en el mundo que se folle coches pero ahora otra ¿Puedes poner una imagen de Sally y de Cars? Así entenderás a este hombre Ya, pero es que esto es un dibujito que tiene ojos, ¿sabes? Que por lo menos estás humanizándolo un poco ¿Está puesto cachondo? ¿Por qué? Amigos, ya no veo Oscar de la misma manera Ya no veo Oscar de la misma manera con tantos memes que sacan de que te parece guapa ¡Ya! ¿No es que te he dicho? ¿No es que me? ¿No es que me? Espera, ¿qué? Ya, como... ¿Le pagan para que le deje chica? ¡Qué, qué, qué! i guess no one ever played this damn machine right jesus christ is some japanese shit con razón nadie jugaba ahí con razón nadie jugaba en esa máquina can you stop can you just turn on life for me on life for me oh my freak no not this time pasar el clip de las tetas otra vez a ver si se puede ver pasar el clip de las tetas ok soy yo ok wow ah había había un pastel no el pastel apareció después sí bueno me salieron a 100 yenes cada uno entonces mira mi torre hola, ¿quiénes uno? hola, ¿tú me vas? regalo viejo claro, claro bye kitty look ay que bonito yeah, this cat doesn't seem to give a fuck about anything are you in youtube me? i'm making a documentary a documentary yeah for who? i don't know yet but the story is about a man who has sexual addiction problems and then he goes around the world trying to solve that problem but it only makes him fall deeper into the recesses of depression and his penis gets smaller and smaller because all he does is masturbate in the hotel rooms i don't know if anybody's gonna watch it it's like a cat this is called odio contra the machine it's the interpretation of rage against the machine because we odiamos the machines we odiamos the T-800 and the T-Maniators and also the Robocop that guy is a bitch it's mine that's fine oh so close can I actually oh que genial yo nunca gané las maquinitas a mi me das mi bananita a mi me das mi bananita me das mi bananita yo 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 why why not me porque no me pero señora ¡Señora! 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 ¿Viste? Unas reuniones... Unas reuniones... Unas reuniones... Unas reuniones raras. Si gustas. Bueno, este... Muchas gracias a todos. Lo quiero celebrar de esta forma. No... Lo que ustedes me estaban contando hace rato. Todo está bien. Menos cuando son algo de tocarse las manos. Ahí sí está muy mal, muy mal.